Pero lo importante es que ya estamos de vuelta. Vamos a hacer toda la saga de Majin Buu en un solo video. Quiero terminar con esto peleando con un máximo momento. Ya. No recuerdo si este juego termina en esta saga. O se continúa para el Dragon Ball GT. Pero solo hay una forma de averiguarlo. Esa es una de las cosas que más me gustan de este juego. Hay muchas cosas que no se contaron. Todo lo que pasa en el... En el torneo de ejércitos marciales. Me parece que es muy importante para esta saga. Cuando se remonen y todo. Ya se va a liberar Majin Buu. Me pareció muy grande. Sí, realmente. Ha nacido Majin Buu. No, 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 no. Creo que esto nos llevará más tiempo de lo que esperaba. Pues que ni siquiera le bajan la vida. Ah, no me la conté. Ah, es increíble que ya se le rompió su camino. ¡Cuéntame! Ya con esto termino. Ya con esto termino. Excelentísimo. No tenías que hacer eso. Eh, pero de todos modos en la serie... Noquean al Goku, ¿no? Estaba bien que me hubieran ganado en la primera. Eh, reconfirmando el control del video anterior. Funciona de forma excelente, ¿eh? Esta batalla es una de las más... Emotivas y emocionantes. Motivo y emocionante significa lo mismo, ¿no? Es una de las batallas más emocionantes de toda la saga. Por el peso de... Es aquí donde sale a relucir todo ese desarrollo de personaje que tiene Vegeta a lo largo de toda la saga. Es impresionante como... Eh, justo en el punto más alto en el que quiere volver a ser el guerrero orgulloso. Decide sacrificarse por su familia y por todos sus seres queridos. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Es que si no los cojo, pero yo peleo... No me he dejado que en la cabeza... Aquí está. Aquí es donde lloran los hombres. Qué molesto era la voz de Pablo y la verdad Ah, increíble ¡No! Ay, no, literalmente se sacrificó Ok, lo tengo, no usar el resplandor final No me acuerdo cómo se llama ese ataque y el sacrificio La bomba vegeta, llamémosle ¡Sol! Suéltame ya ¿Es un ayuno? ¡Muerte! ¡Ya no te soporto! ¡Ah! Ya valió Increíble ¡Sí, hombre! ¿Estás loco este Majin Boo? ¡Ah, no le vi! ¡Lo estamos logrando, gente! ¡Lo estamos logrando! ¡Ah! ¡Ay, increíble! ¿Qué haces usted, papá? No puede ser ¡Ah, un minuto! Aquí vienen Las lágrimas de macho ¡No! ¡Me va a matar antes de que la apriete! ¡No! ¡Levántate, levántate, levántate! Ahorita ¡Por favor! ¡No! ¡No, papu! ¡No, papu! ¿Qué pasó? ¿Pero sí, Daniel? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, es cierto no se pierdan la siguiente parte chao